Hola Disculpa el atrevimiento Me gusta lo que tienes ahí Me gusta como me hablas a mí Me emociona en sus caderas Mera que rompen toda la carretera Tremendo cuando lo hace, tremendo cuando lo hace Bambi, 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 bambi Deja que este show te atrapé Bambi, 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 bambi No tiras temprano a esta noche hasta que le hagas Bambambambambambambambibi Bambambambambambambibi Bambambambambambambibi Bambambambambambambambamb En un momento pasó de ser un completo extraño A seducir tu movimiento sin que te haga daño Y con tu permiso llevarlo hasta el final Lleguemos juntos al espacio sideral Me gusta lo que tienes ahí Me gusta como me hablas a mí